A pocos kilómetros del cristalizadero, ubicado en zona rural del municipio de Tumaco, el grupo de combate de la Armada Nacional fue atacado por guerrilleros de la columna Daniel Aldana de las FARC. Y pudimos ingresar al sector de las lagunas de Chanul, donde encontramos el cristalizadero y un campamento. Tuvimos combates en esa zona. Lo más sorprendente, según las autoridades, fue comprobar que desde las orillas, menores que no superaban los 14 años, les disparaban. Es triste que desde las mismas casas de la población civil nos estén disparando a las unidades de la Armada Nacional y poniendo como escudos en primera línea a menores de edad con armamento. La Armada Nacional logró repeler el ataque y controlar la situación para desmantelar el complejo cocalero.